Desde hace muchos años ha existido el problema del hambre en el mundo. La ayuda de los gobiernos desarrollados no es suficiente para calmar la hambruna del resto de países en vías de desarrollo. Hay organizaciones y empresas que tienen como objetivo acabar con el hambre o al menos paliarla de alguna manera. Hace tiempo que se viene hablando de una empresa llamada Monsanto que ha estado en el centro de la polémica por su campo de negocio y estrategia empresarial. ¿Pero son infundadas las sospechas de los negocios de Monsanto? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué actividades han realizado? ¿Hay motivo para la alarma? De todo ello hablaremos esta noche con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, Carmen Fernández y Manuel Berrocal. Vamos a saludar en primer lugar a Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, compañeros. Encantados de volver a tenerte aquí una temporada más. Manuel Berrocal y Carmen Fernández. Hola otra vez, pero ya nos hemos escuchado antes. Que buenas noches otra vez. Hola, David otra vez. Y tenemos también, contamos en esta tertulia con José Vargas Hernández. Él es doctor en Economía por la Universidad de Kel, es doctor en Administración Pública por la Universidad del Estado de Colombia e investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara en México. Además es coautor de un estudio titulado Análisis del Capital Reputacional de la Innovación Tecnológica Cuestionada, caso Monsanto. Buenas noches, José. Muy buenas tardes desde México. Buenas tardes. Desde Guadalajara, México. Buenas noches para ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a realizar una pequeña tertulia, pero vamos a comenzar, como no, poniéndonos en antecedentes. Miguel Ángel, nos pones en materia qué es lo que se cuenta de Monsanto. Bueno, pues Monsanto quizás sea la punta de lanza o quizás la empresa más famosa de lo que pudiera ser un movimiento que de hecho está generando muchísima, como has dicho antes, muchísima controversia y es un poco, como digo, la cabeza visible de todo el lobby biotecnológico, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a decir esta noche para Monsanto son ciertas, pero quizás también sean ciertas para otras empresas como Sigenta o como DuPont, ¿no? En cierto modo, Monsanto es famoso porque quizás es la empresa que acumula más malas prácticas empresariales. Hasta tal punto esto es así que en el año 2011 el portal de nutrición Natural Society declaró a Monsanto la peor compañía de 2011. O sea, es decir, la compañía que en cierto sentido más sufrimientos, menos beneficios y más malestar habría quedado entre la población. Evidentemente, ese título honorífico, ¿no?, de otorgado a Monsanto en 2011 no se lo ganó ese año, sino que viene, digamos, haciendo méritos desde muy atrás. Y, bueno, ¿cuáles son brevemente estos méritos que hizo Monsanto para ganarse ese título de peor compañía de 2011? La verdad es que hay mucho. A Monsanto se le acusa muchísimo. De hecho, es quizás el gran demonio en el tema este de la conspiración dentro de lo que tiene que ver con los transgénicos, pero también es un poco con el mundillo de la nutrición, ¿no? A Monsanto se le acusa de falta de transparencia y democracia. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó a estar ya encima de la mesa el tema de los transgénicos, Monsanto hizo muchísima presión a la FDA, que es, digamos, la agencia gubernamental americana encargada del tema de los alimentos y la comida, ¿no?, y las medicinas. Y hizo mucha presión a la FDA para que los transgénicos no fueran etiquetados, ¿no? De hecho, esto ya desde el principio generó, pues, mucha desconfianza porque, en cierto modo, Monsanto, digamos que no iba de frente. Lo que iba tratando era de conseguir... De hecho, usó un concepto, el concepto de la equivalencia sustancial que venía a decir que si la soja transgénica era irreconocible o indistinguible de la soja natural, pues, no habría que etiquetarla porque, de cara a los consumidores, era el mismo producto. Con lo cual, ¿para qué etiquetar una cosa que ya estaba, no? Bueno, como digo, esto generó muchísimo malestar y, además, era un poco contradictorio con lo que el mismo Monsanto decía porque, si bien alegaba que su primera soja transgénica era igual que la natural, por otro lado, sí la patentaba. Y al patentarla, evidentemente, pues, se guardaba una serie de regalías, una serie de beneficios que era un poco la base de Monsanto. A Monsanto se le ha acusado también de tener tecnología irresponsable. Monsanto tiene el caso, por ejemplo, del Roundup o del BT, que son tipos de... Por ejemplo, en el caso del Roundup, lo que hace, o también llamado glifosato, lo que hace es manipular genéticamente el maíz o la soja de tal manera que sean resistentes a unos tipos de fertilizantes que solamente emplea Monsanto. Con lo cual, cuando tú echas, tú plantas la soja Monsanto y luego echas el glifosato, todo lo demás que no sea de Monsanto muere. El problema es que todo esto, Monsanto, y esto es otra de las cosas que se le acusa, es de cabildeo con los gobiernos, ¿no? De hacer mucho por la presión para aprobar sus leyes, de meterse mucho sin esperar a la gente o un poco a los gobiernos, se les acusa de sobornos, se les acusa de presiones a los ministerios de agricultura. Y en gran sentido, pues también hay muchas quejas con Monsanto de que parece que antes de haber probado determinados productos y haberlos hecho estudios de seguridad, parece que en determinado aspecto está experimentando en la realidad con campos de agricultura, con campos, ¿no?, con la agricultura real. Hasta tal punto está así que Monsanto ha estado muchos años diciendo que sus productos, especialmente sus variedades de soja y maíz, que eran resistentes al Roundup, eran más eficientes, que iban a tener más cantidad o iban a producir más alimentos, pero con el tiempo se ha ido viendo que muchas de las variedades de plantas, ¿no?, de aquellas que debían de ser matadas por los fertilizantes, perdón, por los herbicidas de Monsanto, con el tiempo se han vuelto resistentes. De tal manera que muchos agricultores están empezando a denunciar que cuando usan Monsanto se gastan más dinero. Además, con el tiempo no matan las hierbas que decían que iban a matar porque han creado resistencia. Y, curiosamente, Monsanto, en el momento en el que descubrió o ya se puso encima de la mesa que su gran producto estrella, el Roundup, había fracasado, ellos lo que hacen es que inventan dicamba y proponen un poco resolver el problema, pero de la misma manera que lo habían creado. Es con más fertilizantes y con una variación de Roundup más otro tipo de fertilizantes que, a la larga, provocarán nuevas resistencias en las variedades de especies, ¿no? Si uno hace un poco de historia con Monsanto, se da cuenta que es una empresa que tiene un largo historial de haber mentido al público. Para ello, quizás el mejor ejemplo es el de los PCBs, que son un... Bueno, los PCBs es un producto químico muy, muy tóxico, muy perjudicial para la salud, pero que durante 50 años se usó masivamente en el mundo, ¿no? Quien quizás mejor haya documentado todo esto es la periodista francesa Marie-Monique Robin, que ella, en su libro, El mundo contra Monsanto, demuestra que Monsanto sabía desde prácticamente al principio, décadas, años 20-30, que el PCB era muy tóxico y creaba enfermedades. Y todo esto no salió a la luz hasta que en una fábrica en Estados Unidos demostraron que, bueno, hubo mucha gente que enfermaba en las fábricas de PCB y entonces pusieron una demanda común. Y a partir de aquellos problemas con la demanda, etc., acabaron los juzgados y ahí se descubrió que Monsanto sabía desde el principio que el PCB era tóxico, que lo habían estado ocultando al mundo todo lo más posible y que realmente les daba absolutamente igual todos los efectos perjudiciales, las enfermedades y las muertes entre sus empleados, ¿no? Entonces quizás esto un poco pone sobre la mesa cómo es el tipo de políticas de empresa que usa Monsanto, ¿no? Voy a contar dos pequeñas historias sobre Monsanto y si queréis pasamos a la tertulia. Estupendo. Una cosa, primera cosa. Monsanto es famoso porque, digamos, cuando empieza a hacer los contratos de semillas transgénicas con los primeros agricultores en Estados Unidos, él realmente cuando les vende las semillas les obliga a firmar un contrato. Un contrato en el cual ellos se comprometen a que no van a guardar semillas de Monsanto y a que no las van a replantar. En cierto sentido, en ese contrato se dice que es tanto no que compran las semillas como que las alquilan por un año, ¿no? Por una siembra. ¿Qué ocurre con esto? Pero que, digamos, empiezan a detectarse en Estados Unidos en determinados casos que parece que hay agricultores como que se saltan un poco la norma y entonces reutilizan las semillas, cosa que se ha hecho tradicionalmente en agricultura desde el neolítico, y las vuelven a plantar. Y Monsanto lo que tiene es que usa la policía de los genes y habilita un teléfono para que unos o un... para que los agricultores, digamos, se puedan denunciar entre ellos y Monsanto, como digo, se gastaba millones de euros en ir por las plantaciones de Estados Unidos cuando veían una variedad transgénica de soja, por ejemplo, iban al agricultor y le pedían el contrato de que efectivamente habían pagado y tenían los derechos para plantar soja ese año. Si no lo hacían, lo que hacían era que iban a juicio. Bueno, iban a una denuncia, etcétera. Desde 1998, que fue el primer caso, creo, en Canadá, ha habido 138 juicios con Monsanto. Y básicamente siempre se repite la misma pauta. Alguien llega, ve que una variedad de soja está en un campo y entonces ellos consideran que al no tener la hojita, digamos que han violado las normas de patente de Monsanto. El problema es que con el tiempo se empezó a descubrir que las variedades de soja transgénica lo que hacía era que contaminaban cultivos aledaños, ¿no? Entonces, a lo mejor mi vecino tiene soja transgénica, pero por el polen y por el viento, el aire, etcétera, yo acabo teniendo esa soja transgénica también porque ha contaminado mi cultivo tradicional. Monsanto se entera y me denuncia. Y esto, como podéis imaginar, generó una grandísima ola de malestar en todo el mundo, especialmente cuando estos casos empezaron a ser, bueno, pues un poco puestos a la luz. Y aquí hay una cosa un tanto llamativa, ¿no? Porque Monsanto, de hecho, si vamos a la página web de Monsanto, ellos tienen un apartado que se llama Hablemos Claro. Y en ellos tratan de desmentir de la manera que pueden, muchos, evidentemente, falseando un poco la realidad y tratan de desmentir todo este tipo de cosas porque saben, son conscientes de que les da muchísima mala fama. Una de las cosas que parece que siempre dice Monsanto es que nosotros no vamos con los agricultores porque los agricultores son nuestros clientes y nosotros lo que queremos es que la gente, nuestros agricultores, ganen dinero. Si nuestros clientes ganan dinero, seguirán comprando nuestros productos y nuestra empresa irá bien. El tema es que, y aquí quizás entra un poco la conspiración, pero no está de mal explicar qué es lo que quiere lograr Monsanto a la hora de denunciar a sus propios agricultores. Monsanto lo que quería era generar un cierto miedo en el que todo el mundo no estuviera seguro de si tu campo está contaminado o no contaminado de transgénicos. La mejor manera de evitarte ir a juicio y los casos fueron gravosos porque Monsanto pedía mucho dinero por la violación de patentes y se piensa que la estrategia básica de Monsanto era que la gente empezara a tener miedo de cultivar aquellas variedades tradicionales de cultivos de plantas que tenían variedad transgénica y entonces todo el mundo, de alguna manera, hicieran una estampida masiva al transgénico.